Porque yo no veo esto que esté más rayado de lo habitual, pero Midna se ha puesto a mirar la pared, así... La textura no es que yo diga aquí se puede poner una bomba, en serio. Vamos a ponerla por si acaso, pero... Nada. Hay escaleras donde... ¿Dónde el cofre? Anda, coño. Vale, gracias. No las había visto. Bueno, me iba a pasar como lo del templo este de andar por las paredes, que las escaleras no las veo ni para dios. Vosotros es que lo estáis viendo así, pero en mi televisor se ve un poco más oscuro, entonces a veces me cuesta distinguir esas cosas. ¡Oh! El templo continúa por ahí, vale. ¿Qué habrá por aquí? Estoy en el segundo piso ya, técnicamente. Vale, aquí está el cofre con seguramente la otra llave. ¿Te salta hacer la salda que dijo Midna ya? Es que no sé dónde tengo que poner la bomba o lo que pasa. Espérate, ahora voy a volver a bajar, eh. Pero lo de a través de la pared... ¡Ay, coño, que transformes en perro! Pues puede ser también, puede ser también que haya que cavar con el perro. Vamos a transformarnos ya, de hecho, que corremos más rápido. ¡Corre, perro! O aquí... No veo... ¡Ajá, las hojas! Son la clave. No es la pared, es unas hojas que había al azar por ahí. Venga, hombre, no. ¿Qué me cuentas? Esto está en modo... No, me había parecido que estaba en modo crepuscular y yo digo... He entrado a una copia del templo en modo crepúsculo, eso no me lo esperaba. Seguro que ahora se me duplica de amplio y me toca los huevos. Pero no, es como... Es la sala esta que había arriba, la sala secreta de la muerte. ¿Algo más que romper? ¿Te va mal internet, Ganondorf? Bueno, pues veremos a ver qué puedo hacer. Ya he puesto el chat en modo lento, era el método extremo, pero es que no había otra forma. Es un cementerio con un puzle. Y bueno, aquí todo es un puzle. ¡Ay, no, 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 no! Conviértete en humano y ponle una bomba. Esperemos que llegue. Justo tiempo, vale, un corazón. Veamos, ¿qué hay que hacer aquí? Eh, intentar no decirme las... A no ser que veáis que me salto algo súper evidente. Intentar no decirme tampoco... Dónde están todas las cosas y todo eso. Eh, hola, quiero hacer un ataque giratorio como ese, muy bien. Joder, hasta que no se les pone la cabeza no les puedo atacar. ¿Puedo leer las tumbas? Vale, ahora las leeré. ¿Lag? ¿Lag? ¿Hay lag de verdad? Eh, sí, había un momento de lag. No lo digas muy alto, no vais a ser que se de cuenta y haya más lag. Que ya os digo, ayer me fue fatal el live stream, pero fatal, fatal como el culo de mal. Eh, eh, tú. Tú no deberías estar vivo. Bueno, vamos a leer la tumba ya. Aquel que maneja la espada maldita duerme ante el árbol sagrado. Vale. Oye, ¿has explotado ya? Gracias. En esta tierra donde se detiene la lluvia... Aquí no se detiene la lluvia, eh, está lloviendo todavía. La estatua del tiempo se mueve. Ah. Guau, vale, es un acertijo. Estas no se pueden leer. No me digáis perro percepción porque era justo lo que iba a hacer. Ahora ya queda como que me lo chiváis todo. Iba a meterme en modo perro en un momento, pero primero quiero golismear un rato más en un mano. No. Yo hoy me creía que era el jueves. No, 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 no. O sea, que era el jueves y que no era el stream. No. Yo ayer que era jueves me pensaba que era viernes. No te lo pierdas. No puedo leer absolutamente ninguna tumba más, ¿no? Vale, vamos a entrar en modo perro. Pero antes quiero ver si puedo subir por aquí. Sí que puedo. Que no me sirve para absolutamente nada. De todas formas. Vale, voy a modo perro. No. Eso no. Modo perro. Madre mía. Minna. Modo perro, coño. No me acuerdo mucho de este templo. Bueno, no pasa nada. Tenemos tiempo. Dejadme. Vamos a hacer una cosa. Sin que se enteren. Uy, perdón, perdón, perdón. Ahí va. Vale. He quitado el modo lento, pero no os lo digáis a nadie. Como se vuelva a liar, lo vuelvo a poner. Parece que ya se han aburrido. Así que ha quedado la gente que de verdad estaba viendo el live stream. Vale. Usa un modo... Espera, espera un momento. No me chivéis cosas. Voy a usar el modo perro. Quiero... Quiero descubrir el templo. No sé. Ya que es el último vamos a disfrutarlo. Vale. Inserte fuego aquí. Y aquí también. Vale. Y se abre... Estatuas que puedo mover. Vale. Eso lo tenía que haber visto en humano y lo estoy viendo en perro. Pero sí. A ver. Al lado de las tumbas... Al lado de las tumbas no habrá algo. Ey, 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 ey. Ah, no. El perro también sabe leer. No hay nada. No puedo cavar. No puedo desenterrar ningún cadáver. Qué decepción. Ahí hay un cofre. Y... Ahí no lo veo. Hay una de esas cosas de prenderle fuego también. Flechas de fuego no hay aquí, ¿verdad? ¿O sí? No vas a poder. Necesitas parar la... ¿Para la lluvia? No sé parar la lluvia. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer primero esto. Eh... Voy a cambiarme los objetos. La botella, como tiene helada, no la necesito llevar en todo momento. A ver. Tú, ven para acá. Oh, no. No. Oh, mierda, claro. Está lloviendo, no puedo. Vaya, chusta. ¿Cómo paro la puta lluvia? La... ¿La canción de la lluvia? ¿Tengo una canción de la lluvia? ¿Tengo con qué tocar la canción de la lluvia? O lo estoy diciendo por decir. Para... Para la lluvia, ya mía. ¿Cómo la paro? Link, usa el escudo para parar la lluvia. No... No puedo. No sé. No creo que pueda. Será la primera vez. Hay... Un árbol con un hueco. Yo los veo todos iguales. A eso es que el hueco esté más para arriba y tenga que tirar una bomba de esas con flecha. A ver, sí, intentaré ayudarme con esto ya, pero... Si no, volveré a leer el acertijo que tiene que tener alguna pista. Vamos a pensar, vamos a pensar. Eh... No, léelo, que me he emocionado. En esta tierra donde se detiene la lluvia, el estado del tiempo se mueve. Vale. Vamos a ver estatuas. Duerme ante el árbol sagrado. Live stream... Vale, está funcionando como es debido. Eh... La tumba te habla de un árbol... Busca cerca de un árbol con el perro con la percepción. Vale, venga, vamos a hacer eso. Vale, vamos a... Queremos terminar las cosas de... Terminar. Tú no eres. Eh... Dios santo, el modo percepción de perro no consigo ver nada. A ver... Aquí hay otro árbol, no sé que sea el mismo. Este tampoco es. A ver esos dos de ahí. Quitad las matojos que no me dejan ver. Tampoco. Por descarte, tiene que ser este. Creo que es el último árbol que queda. Y... Tampoco hay nada. Donde señalen los muertos... Espérate, las tumbas tienen forma de flecha. Eh... no que llovea, por lo menos estas. Seguro que aquí no era, ¿no? Mira bien, ¿no? Si estoy mirando, pero es que no lo veo. Voy a seguir en modo perro. Pero yo no veo nada. Vista perruna estoy poniendo todo el rato, eh. Y absolutamente ninguno... Me dice nada. A ver si me... A ver si hay otro árbol más allá de detrás. No, quizás sea este. No, este ya lo he mirado varias veces. Hay muertos en un árbol. Me estáis despistando mogollón, eh. Este es el único que está cerca. ¿No será este? ¿Esta es la tumba que vivo más cerca de ningún árbol? Me estoy perdidísimo. Escarbar. No me deja escarbar, eh. No me deja. Puedo intentarlo, pero me manda a la mierda. Y puedo intentar escarbar aunque no me aparezca nada. Está una de las puertas cerradas, ¿de qué me estáis contando? A ver si hay un gran árbol que hay al norte de la estancia. Ver unos fantasmas. Más. Yo no he visto ningún... Anda, coño. ¿Este árbol no he ido ninguna de las veces? ¿Seguro? ¿Me he saltado este árbol todas las veces? Madre de Dios. Hola, buena gente. ¿Cómo les va? Pongo una bomba aquí entonces, ¿no? Vale, muchas gracias. Humano. Madre, pero cómo me he saltado este árbol todas las veces que he venido. Me salían siempre tres árboles. Este estaba fuera de mi punto de vista todo el rato. No lo entiendo. Me he saltado un árbol todo el rato. Vale. Para ti. Vamos a celebrarlo con un poco de Coca-Cola. No entiendo cómo me he podido saltar el árbol todas las veces. Vale. Vale. De todas formas, aquí es donde tengo que poner la estatua. No puedo poner la estatua porque está lloviendo. Sigue lloviendo. ¿Qué hago ahora? Espérate. Anda, que se queda pulsado. Primero, dame la saca. Oh, rupia. Bueno, cien rupias. Ajá, aceite gratis. Pues no te importa que lo haga. El candil ya está lleno. Así la botella me la guardo para una urgencia. Ahora vamos a romperlo todo. A ver qué hay en el cofre número uno. Rupia roja. Y en el cofre número dos. Una rupia verde. Bueno, venga, vamos a encender el candil. Eso no era. Esto sí. ¿Va a parar la lluvia? Madre de dios. Vale, ya se me ha ocurrido qué es lo que tengo que hacer, entonces. ¿Cómo demonios una antorcha de mierda para la lluvia? Cojo las dos estatuas. Voy a equiparme, por cierto, el levantaestatuas este. Vale. Y las tengo que formar con una plataforma en la plataforma esta que no me vale para... Anda. Uf. Lo he hecho justo a tiempo. Que se vuelve a... Se vuelve a... Vuelve a llover. Bueno, a ver. Hombre búho, venir conmigo. Júntate, júntate un poco conmigo que no caemos. Vale. Tengo que formar aquí una plataforma, pero no sé para qué me sirve esto en realidad. Ehm... Ehm... A ver. Así mejor. Ah, tienen sus huecos y todo para que no te pierdas, vale. El rupia verde es una estafa ya. Es una puñeta estafa, no me vale para nada. Buah. Uh. ¿Qué él pone ahí? El espíritu que mira al frente abre la puerta. Podría leer eso desde fuera porque si no no me vale para nada. Porque ya tengo esto abierto. Bueno, el espíritu que mira al frente. Me valdrá para algo después, supongo. Vale. Haciéndonos secretos que no valen para nada. ¿Cuando luches ponte la armadura mágica? ¿Qué me dan? ¿No me quitan vida o algo así? Madre mía, que saltos más bizcos. Dame la llave. O lo que sea eso. Como resulte que es la brújula, no hay una excepción. Una llave, vale. Es la primera vez que me dan llave en cofre grande, ¿no? Y creo que Midna lo va a resaltar. Hemos conseguido todo lo que necesitábamos. Ahora vamos a entrar por el castillo directamente. Es como ya deja de hacer gilipollas y vamos a dar lo que hay que hacer. Vale, bien. Perro, transformación. La armadura mágica me hace invulnerable. No, no, no. Quiero mirar en el espacio-tiempo. Vale. La bruja está en el propio castillo, vale, vale. De todas formas, todo lo de fuera del castillo ya está hecho. Hasta Midna ha salido a decirnos que ya está hecho, por el amor de Dios. Deja de perder tiempo. Así que vámonos. Ahora, seguro que se han recompuesto todas las murallas y tengo que volver a coger a un cerdo, ¿verdad? Míralo. No puede ser de otra forma. Súbete al cerdo. No derrapes tanto, macho. Qué ansia, viva. A ver. Media hora después para levantarse. Ya estoy. Dime que puedo seguir andando, yo paso del cerdo. No, no puedo. Me subiré a otro. Tienda de 600, que espero que sí que la llenes. Pero, ¿qué pasa, que me van a ver un sitio donde puedo llenar la bolsa de rupias? La armadura la utilizará al final ya, pero el final no sé cuándo es. Al final quiere decir en el propio jefe. Se estáis refiriendo ya a Ganondorf. Que utilice la armadura dorada en el enfrentamiento contra el jefe. Bueno, no os adelantéis mucho a los acontecimientos porque vamos a conseguir liarnos todos. Voy a ver si consigo llenar todos los corazones para hacer el super giro sexual. No hay corazones. No hay corazones. Oh, rupias. Nah, solo me han quedado dos. Creo que no estabas baneado, Dragon Ball. Lo que pasa es que el chat estaba antes en modo lento y no se podía hablar, ¿eh? Todo el mundo estaba con una limitación de tiempo. ¿Ves? Ha sido... Ha debido ser el modo lento, ¿eh? Que lo he quitado ya, pero antes estaba puesto. ¿600 segundos? No lo sé. Ey, 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 bichos. Vamos. A ver, qué guay. Eh, ay no, que quedan dos. No, estos han debido salir ahora, no quedaba nadie. Vale. ¿Sigue el que te mató en la cueva? No entiendo. La cueva no la voy a volver a repetir, ¿eh? O que sigue... Que al final no es tan difícil. Bueno... Uh, cofre. Vamos a hacer pa... A ver, no me expliquéis cada paso. No me expliquéis todo lo que tengo que hacer. Quiero seguir resolviendo el juego yo, ¿eh? O sea, sigo siendo yo el jugador. Me gustaría... ¿Dónde he dejado las zarpas aquí? El candil a la mierda. No me dejan, ¿eh? Tengo que elevarme más, seguramente. Como por ejemplo estas escaleras bien puestas. Ahí está, vale. El que te mató en la cueva de las hadas sale aquí ya, pero... En la cueva de las hadas no vale. O sea, esto iba mal. No es culpa mía. Ah, la brújula. Bueno. Fuh, cofre esa, Cholón. Paso de los cofres. Ahí hay una puerta. Ahí puede que haya otro cofre. Vamos a ver que viene el cofre ese. Ah, espera, no. Ahí... Va a salir un cofre, pero no está todavía. Y ahí hay una puerta a la que no puedo entrar. Y ahí hay otra puerta. También está cerrada con verja. O sea, que me tiro por aquí. Esa es la única opción que tengo. ¿Caste el cofre? ¡Anda! ¡Hombre! ¡De ti estábamos hablando precisamente! Vamos a ver si hago el ataque escudo de los cojones ahora. Mira, ahora sí lo hace. Pero es que de todas las fases uno solo. A veces uno solo es más fácil. Porque me puedo esperar. Cuando hay dos no me puedo esperar. No empujes, no empujes, es que yo también lo sé hacer. Vale, ya sé, como si tengo que atacar como un estúpido, hacer ataque escudo porque se cubre, rompe yelmos y se queda vendidísimo, joder. Cuando estaban los dos yo no podía ver el patrón porque... no me tires, no me tires el arma. No podía ver el patrón porque estaban dos y cada uno hacía una cosa distinta. ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? ¿Que si te vas a morir? Que te mueras, que no eres ni un mini jefe ni en nada, eres de otro templo. Ya está, me ha dado flechas, que recompensa madre mía, flechas. En una parte del castillo salen dos bellas, me ha fastidiado. A ver si cuando salen los dos puedo... bueno, tengo dos hadas. Esta vez, esta vez sí que estoy a salvo. Vale, no entiendo. ¿Esto por qué está algunas partes levantas y otras no? El techo, esto son unas escaleras a medio hacer. Ahora, ¿cómo las recompongo? ¡No me lo digáis! Dejarme descubrirlo. Mira, hay antorchas. Pensaba yo que no tendría que utilizar más esto, pero sí. Una para ti. ¿Se van a ir levantando sin más o voy a tener que hacerlo en cierto orden o algo raro? Esta ya está encendida. Ah, hay una de aceite a posta, o sea que voy a tener que gastar aquí bastante fuego, seguramente. Vale, estas dos... ¿Dónde demonios están? Estoy intentando no mirar al chat porque es que tengo la intuición de que me estarán haciendo spoilers. ¿Por qué esto...? ¡Llega! No llega. Mmm... coger. Joder, tírala. No es ninguno... espérate. Vamos a ver... Eeeeh... Se me ocurre que el boloncho... Guau, qué puntería. No es mal. Detrás de alguna tiene que haber alguna otra antorcha porque no me salen las cuentas. Y si no, pues mira, hemos destruido la propiedad, lo cual también está bien. Vaya, no hay ninguna más. No puedo apag... Bueno, supongo que podría apagarlas con el boomerang. Esta ya estaba encendida, creo, sin que yo la haya encendido. Vamos a usar boomerang. Apágate. ¿Qué ha ocurrido? ¡Ajá! 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 Sigue estando demasiado alta. Pero... Pero el tiempo... O sea... Que no me hacía falta absolutamente nada hacer las otras. Era simplemente... Era una engañifa. Era simplemente algo así... Fijamos esto... Eh... Ahí va. No, 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 no. Desde más atrás, desde más atrás. Incluso desde aquí arriba sí puede ser. Tal vez para eso no sirve. ¿Llega? Nah, que sí llega. ¡Corre, Link! Eso era. Vale, eso era. Vale, guay. Rupia púrpura. Vale, rupias que no me hacen demasiado falta. Y vosotros, solamente para... Pues para... Fensui. Para que la invitación esté toda decorada igual. Vamos a tener que destruirlas también. Ya está. No sé si he visto que había un corazón ahí abajo. Que me voy a perder. Pero bueno. Hay dos pasillos. No sé cuál elegir. Flechas... Rupia. En esas dos salas me lío... Uff. Pues... Más antorchas. Y más... Y más estatuas que destruir. Y esto está cerrado. Vale, yo creo que estamos llegando hacia las puertas que estaban cerradas por la parte de arriba del... Madre dios. No veo nada. Ah, mira. Si es que las dejéis las cosas apagadas. Se oyen murciélagos. ¡Hala! A montones. Se apagan con tiempo. O eso han sido los murciélagos, que son unos cabrones. Date prisa. Eh... Sigue cerrado. Mierda. Se han vuelto a apagar. ¿Qué ocurre con el cuadro? Sí, muy bonito, pero... Como no le prende a fuego... ¿Le dispara una flecha al cuadro? Eh... Esto no hace nada, eh. ¿Flecha a la cuerda del cuadro? ¡Venga, hombre! ¡Anda la porra! Vale. O sea, el cuadro notaba que era algo raro, pero no me esperaba yo... Esto. A ver si lo adivino. Aquí no hay lámpara... Aquí no hay aceite para recargar. Tengo que volverme a la sala anterior como un estúpido y volver a hacer el puzzle anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Eh... Supongamos que el principio es... Arriba... O sea, que el orden es... Tú... Luego tú... No te gastes... No te gastes... No te gastes... No, que espérate. Tengo una botella de aceite. Sí, esa era, vale. Ah... ¿Viste cuánto duró más? Madre mía. Pues... No me estaba fijando cuál duraba más. Pensaba que era encenderlas con tiempo, porque había algún puzzle típico en el Okina of Time. Que era, pues... Había que darse pisos para encenderlas todas. Aunque tenía flechas de fuego en ese juego y era más fácil todo. No que era cierto orden. ¡Hola! Estos me recuerdo en los caigüosos, son iguales. O sea, en realidad los de caigüosos son iguales a estos. Pero que son unos cabrones igualmente. Dejadme pillarte por detrás antes y sé que es vuestro punto débil. Estoy pegando ahora al otro porque no me estoy metiendo con él. Míralo, está cobrando nada más que el que no se está metiendo conmigo. ¿Cómo consigo XSplit en la página de XSplit? No recuerdo si es XSplit.com o .net, pero busca XSplit en Google. Hay una versión gratuita. Lo que pasa es que el sonido es peor. Y... Y... Y te quieres morir ya, pesado. Que es que eres un pesado. Acá te hago el ataque este del rompeyermos y me... Te vas a llevar a tu casa. Pues ya está. Eh... Eh... No, no spoileis los puzzles, por el amor de Dios. Porfa, anda, que es el último templo y lo quiero hacer. No me spoileis... No, de todas formas, no banéis a gente que haga spoilers. Avisarle en el chat, eh... Ganondor, si estás ahí. Avisarle que no spoileis, pero tampoco banees por eso. Vale, yo aviso. Eh... Pero que no digáis cómo se resuelven los puzzles antes de que ya me haya rendido totalmente. Vuelve a llover. ¡Gracias!